Sincérate y dime la verdad Sincérate y no me engañes más Estoy cansado que me digas que eres mía y de nadie más Sincérate, sincérate, sincérate y dime la verdad Sincérate y no me engañes más Yo estoy cansado de esperarte y no llegas Me desespero Usted no se imagina lo que es vivir así Con este sentimiento que no me deja vivir Yo usted la amo, la necesito y no me importa lo que me hizo usted Usted no se imagina lo que es vivir así Esperando otras noches y sin poder dormir Usted no se imagina lo que es vivir así Usted no se imagina Sincérate y dime la verdad Usted no se imagina lo que es vivir así Usted no se imagina lo que yo sufro por ti Usted no se imagina lo que es vivir así Usted no se imagina lo que es vivir así Usted no se imagina lo que es vivir así Usted no se imagina lo que es vivir así Usted no se imagina lo que es vivir así Usted no se imagina Usted no se imagina